Narcotraficante Straight Down habría apoyado campaña de Petro en Casanare. Juan Carlos López Macías, quien fue capturado el año pasado por sacar más de 3 toneladas de cocaína del país, apoyó en varias ocasiones los eventos de los líderes del pacto histórico en la región. Un nuevo escándalo se le avecina el presidente Gustavo Petro por el supuesto ingresos de dinero sucios a su campaña. Luego del escándalo del Nicolás Gay, en la noche de este domingo se conoció que Juan Carlos López Macías, un narcotraficante del departamento del Casanare, que había sido extraditado a Estados Unidos en febrero de 2013, habría apoyado junto a su esposa el proyecto del mandatario en el territorio Mención. De acuerdo con Noticias Caracol, el capo, que es conocido como sobrino, se ocultó bajo la fachada de un empresario rocero en 2015 para crear un grupo ilegal con capacidad para sacar 3 toneladas de cocaína al mes. Puerto Rico y República Dominicana eran los principales destinos de la Ligue. López Macías, que fue capturado 8 días después de la victoria de Gustavo Petro, habría apoyado de distintas maneras el proyecto político del cambio. Sandra Navarro, su pareja sentimental e integrante en la Colombia, también fue detenida en el operativo con más de 30 millones de pesos en efectivo. Según la investigación, Navarro hizo parte de los comités de la Colombia Humana en Casanare y hasta el pasado mes de febrero figuraban las actas del partido. Ella y su esposo habrían sido anfitriones de 20 de líderes del pacto histórico en la región. La investigación reveló que el capo hizo aportes a la campaña presidencial en más de una ocasión y que su inocencia fue defendida por integrantes cercanos al pacto histórico luego de su captura. En su momento, el director de la Policía General, Jorge Luis Vargas, informó que en Cali, Soledad, Maicao, Yopal y Nata Gaima, fue desarticulada una de las principales organizaciones de tráfico de estupefacientes a servicio del ELN y que tenía alianzas con el cartel mexicano de Sinaloa. Indicó el alto oficial que en este caso la droga salía desde la península de La Guajira hacia República Dominicana y Puerto Rico como escala, con destino final hacia Estados Unidos hacia Europa. El día de la estructura criminal fue identificado como Juan Carlos López Macías, alias Sobrino o El Grande, quien escogió las modalidades de lanchas, go-pass y ocultamiento en embarcaciones pesqueras para realizar el envío de los cargamentos de clorhidrato de cocaína. Los investigadores señalan también que los sindicados exportaban cerca de 3 toneladas mensuales de droga, gracias a las rutas que controlaba en República Dominicana, Puerto Rico y Guatemala.